Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Y el día de hoy amigos vamos a hablar de EPR y hablaremos de la metáfora de ruedines. Pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas, activa la campana que tienes del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos avancemos en tu proceso de recuperación. La exposición con prevención de respuesta, como sabéis, tratamiento de primera elección. Pero cuando hablamos de metáfora de ruedines creo que todos los que hemos aprendido en algún momento a montar bicicleta, andar bicicleta, hemos empezado con unos ruedines. Es decir, hemos empezado progresivamente. Primero con dos ruedines para intentar lograr un equilibrio. Luego le quitamos un ruedín. Poco a poco vamos intentando mantener ese equilibrio hasta que poco a poco soltamos los dos ruedines. Y en el futuro con el paso del tiempo casi que montamos bicicleta sin las manos, con las manos sueltas. Metafóricamente hablando, con la exposición con prevención y respuesta funciona de una manera bastante similar. Es decir, al principio realmente nos cuesta trabajo exponernos, enfrentarnos, nos cuesta trabajo venir a consultas, asistir, conectarnos. Pero en algún momento cuando poco a poco vas cogiendo el ritmo prácticamente vas con las manos sueltas. Ahora es muy importante comenzar por la base, bien sea con una exposición al pensamiento o en imaginación y poco a poco ir asentando la base para ir progresivamente exponiéndonos a imágenes más intensas o haciendo exposiciones en vivo en muchos de los casos. Pero cuando hablamos de los ruedines, bien, la similitud es de que progresivamente voy adquiriendo habilidades, voy adquiriendo herramientas, voy ganando músculo mental, que es la capacidad que tengo para que ese pensamiento entre y salga de la mente. Al fin y al cabo voy poco a poco ganando no solamente funcionalidad y autonomía sino evidentemente calidad de vida. Pero siempre es importante saber que es un proceso que es progresivo, que es un proceso de aprendizaje y muchas veces se lo comento a nuestros afectados y a mis pacientes. Debes disfrutar el proceso, no es sólo batallar con el síntoma, el agobio y la ansiedad, por supuesto la pena, el llanto, porque muchas veces el sistema emocional evidentemente está bastante afectado. La mente de la persona está bastante comprometida por la presencia de las obsesiones. Pero poco a poco a medida que vamos mejorando empezamos a sonreír, empezamos a quedar con los amigos, empezamos a ir al gimnasio, empezamos a apuntarnos a ciertas actividades que anteriormente no disfrutábamos. Bien sea por la exposición y prevención de respuestas, que es el 70-80% del tratamiento y también porque muchas veces elaboramos lo que llamamos un plan de activación conductual, que no es otra cosa que realizar actividades placenteras, bien sea algunas que antes las realizabas y has dejado de realizarla o alguna actividad o proyecto que te gustaría o que te ha gustado siempre participar y no lo has hecho debido a los síntomas. Cuando poco a poco vas adquiriendo esta habilidad para planificar una actividad conductual placentera y vas ganando en satisfacción, junto con la EPR evidentemente te ayuda a ir progresivamente mejorando. Si a esto le añadimos en muchos casos, como por ejemplo la medicación, que en algunos casos o en muchos casos es necesaria, pues tenemos todo, como se dice en Estados Unidos, el combo perfecto para el tratamiento. Tenemos la exposición, tenemos un plan de activación conductual, tenemos la medicación y yo apostaría siempre por alguna actividad deportiva, bien sea gimnasio, bien sea practicar boxeo, bien sea apuntarte por ejemplo a clases de spinning, alguna actividad deportiva, porque realmente te va a ayudar no solamente a enfocarte, sino también a segregar una serie de sustancias que te van a ayudar a mejorar la satisfacción y el cuadro en sí, el estado de ánimo. Pero volviendo a la metáfora de los ruedines, la EPR funciona bastante similar. Vas a ir adquiriendo herramientas, habilidades progresivamente. Dale un poquito de tiempo, un poquito de paciencia. No aprendemos a conducir, a montar bicicleta a la noche de mañana. Los que tenéis votos, por ejemplo, no aprendemos a conducir moto rápidamente, inmediatamente. Lleva su tiempo, lleva su proceso. Empezamos por bicicletas pequeñas, poco a poco nos vamos montando en bicicletas un poquito más grandes hasta que vamos casi con las manos sueltas. Es un ejercicio de paciencia, es sobre todo enfocarte en pequeñas metas, en pequeños pasos a corto, a mediano y a largo plazo. Y a medida que vas mejorando, poco a poco vas avanzando y poco a poco vas a ir progresando. Pero sobre todo disfruta del camino. Hasta aquí este vídeo. Espero que te sea de utilidad. No olvides compártelo con otros para ayudar a otros en este proceso de recuperación. Recuerda que ya puedes descargarte la app 5 TOC y EPR disponible para iOS y para Android para a través de ella. Nosotros hacemos un seguimiento y una monitorización de las tareas para casa. Única y exclusivamente si estás en tratamiento dentro de 5 Alejandro Ibarra y te vamos a ayudar a que tu proceso de recuperación sea lo más corto posible. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Chao.